Música Bueno, este es un proyecto que llamamos La Música Sana y que apenas está comenzando, es un proyecto que comenzó con Vencer una de las canciones que ya veníamos promocionando que ya estaba en Suma de Sibeles, nuestra larga duración que lanzamos en 2015 La música sana comenzó pues, digamos que sin quererlo en algún momento nosotros tuvimos la oportunidad de ir a tocar, a ofrecerles nuestra música a las fuerzas militares en estas fiestas de fin de año Conocimos al batallón de sonidad, que es el batallón de soldados heridos en combate o que traen enfermedades digamos de la selva, de leishmaniasis, etc. y personas que están tratando de retomar su vida de otra manera en este caso a través de la música nosotros les hicimos una promesa en algún momento cuando ya veníamos, pues iba cogiendo forma este proyecto y era que si trabajábamos juiciosos todos alguna de nuestras composiciones y con todas las historias que ellos nos venían contando, iba a salir un proyecto muy bonito que fue este de vencer Digamos que lo más interesante es ver como a veces uno se rinde tan fácil por tantas cosas y ellos que venían de una realidad que era la guerra, las armas, estar heridos y volver un poco a la vida, a hacer algo distinto con la música fue un gran esfuerzo y entrar a grabar en el estudio fue bajo la promesa de que nos esforzáramos tanto ellos como nosotros para poder realizar este sueño El video, la música, todo lo que fue grabado, todo fue grabado al tiempo o sea, grabamos la música mientras grabamos el video todos súper ordenados, todos súper entusiasmados y sin creerse que estábamos grabando eso para nosotros fue igual cuando nosotros, yo cantando cerraba los ojos y después los abrí y decía, wow que es esto tan lindo que estamos aquí haciendo y creo que eso es el resultado de lo que se ve en el video algo muy real, algo muy profundo, algo muy sentido Bueno, como siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba cimpertinente, twitter, facebook, instagram, snapchat y en curiosoimpertinente.com de entrada ya, pues pueden inclusive leer una reseña de todo lo que ha sido este proyecto de la música sana y contamos un poco la historia en imágenes desde que comenzamos en 2013 y nuestra música la pueden encontrar en todas las plataformas Deezer, spotify, youtube, apple music para que escuchen este maravilloso resultado de lo que fue trabajar con el batallón de sonida